El Luz No, no, que no cabe, no cabe, no cabe Venga, empujad la camilla Venga, vamos, vamos, vamos Ya está en camillao, fuera Ya está en camillao Venga, ya La primera duda, que tenga stop, que tenga duda Cuidado, cuidado Vale, lo apoyamos en guardarraíl Arriba Arriba, arriba Vale, aguanta Vale, vamos, que pasa Ahí Vale, vamos, que pasa Vale, vamos, que pasa Vale Solo La primera duda Para que suave Gracias por ver el video.